Buenos días. Hoy vamos a hacer un ejercicio para terminar la práctica del capítulo 8. Esto es un ejercicio de examen viejo, primer semestre del 2019. Yo ahora lo subo a mediación para que ustedes lo tengan ahí, ¿verdad? Cualquier cosa podemos resolver este después. Pero la idea es hacer este ejercicio. Este ejercicio tiene la, ¿cómo puedo decir? La ventaja Profe, disculpe, es que no es el audio. ¿Ahora? Sí, ok, ok, disculpe. Estaba tratando de mover una barra aquí arriba que me estorba. Entonces, quería hacer un poquito más pequeño esto. No, es que no tengo una opción intermedia. O sea, solo me dan así unos valores predeterminados. Ok, dejé uno ahí. Puedo apretar la tecla control y mover el, la ruedita del mouse. Control, control, no, 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 no funciona. Ah, ahora sí. Ah, pero igual ves que me brinca. De 100 a 75. Yo quería poner como a un 90%. Ah, entonces yo creo que puede poner el número ahí mismo. Sí, bueno, no importa. Dejémoslo ahí. Ok, entonces la idea es hacer este ejercicio. Este ejercicio, ahí vamos a ir viendo. Tiene para hacer el punto K y el punto H. Bueno, hagámoslo un poquito más grande para que ustedes vean. Porque dependiendo del, del, del enunciado, ¿verdad? Un enunciado se pide en el punto K y el otro se pide en el punto H. Y eso ya cambia completamente todo. Vamos a hacerlo aquí, como dice el problema, lo vamos a hacer para el punto H. Ok. Si ustedes quieren practicar, lo pueden hacer para el punto K. Ok, entonces vamos a, bueno, vamos a bajar esto aquí. Ponenlo en 100. Ahí lo ven bien, ¿verdad? Es para, para tener más, para tener más espacios. Ok, el problema dice, eh, si se sabe que el poste de acero de 50 milímetros de diámetro se aplica sobre el punto D, una fuerza de 13 kilonewtons en el plano GZ y una fuerza de 10 kilonewtons paralela al eje X. Tal como se muestra en la figura, determine para el punto H los esfuerzos principales y el esfuerzo cortante máximo. Ok. Aquí la idea es trasladar, y vamos a ver por aquí cómo estamos, es trasladar estas dos fuerzas que tengo acá. ¿Verdad? O sea, tengo una fuerza de 13 que está actuando en un plano y tengo una fuerza de 10 que está actuando paralelamente al eje X, ¿ok? Entonces, estas fuerzas yo tengo que trasladarlas aquí, al centroide de la sección transversal. Entonces, la idea es como cortar, ¿verdad? Cortamos acá, ¿ok? Y nos quedamos con este punto. Entonces, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre de la sección, vamos a ponerlo así. Muy bien. Entonces, ahí hacemos el corte, por aquí, sobre el eje Z tenemos el punto K. Este punto K es un punto que está sobre la superficie, ¿verdad? Y tenemos el punto H sobre el eje X. Igual, el punto H es un puntito, ¿verdad? Es una muestra. Por decirlo así, es como una capita de pintura que está sobre la superficie. Entonces, estas fuerzas tenemos que trasladarlas al centroide de la sección transversal. Esta fuerza de 10 kN va a producir, sobre esta sección transversal, va a producir un momento y va a producir una fuerza cortante. Recuerden lo que habíamos visto en mecánica 1 de un sistema fuerza par, ¿verdad? O un sistema equivalente. Aquí la idea es exactamente hacer eso. Vamos a trasladar cada una de estas fuerzas y las vamos a trasladar al centroide. La más sencilla es trasladar la fuerza de 10 kN que actúa paralela al eje X. Entonces, esta otra fuerza, vea que está actuando sobre un plano. Entonces, esta otra fuerza tenemos que... O la podemos, ¿verdad? Bueno, sin duda, lo más fácil de decir, vamos a descomponerla. Entonces, podemos descomponer en una fuerza en H. Y una fuerza en H, ¿verdad? Y una fuerza en Z. Ok. Esto que estamos viendo acá, si lo vemos en el plano, ese sería YZ. Ahora, si lo vemos en el plano YZ, tendríamos una cuestión así. Tenemos esta fuerza de 13 kN. Entonces, la vamos a descomponer con una fuerza Y y una fuerza Z. Ocupamos este ángulo. Ok. Este ángulo, vamos a calcularlo. Dice que de altura es 300 y aquí es 125. Entonces, pongamos aquí algunas dimensiones. Aquí tengo 300 milímetros y va a ser 125. Entonces, ¿qué podemos calcular nosotros? La tangente, ¿verdad? Entonces, nosotros decimos la tangente de cita es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Ok. Y de aquí calculamos cita. Vamos a usted. Yo voy a ir haciendo los cálculos y ustedes me van ayudando también. Entonces, ponemos inversa tangente de 125 sobre 300. Ok. A mí me da 22,62 grados. ¿A ustedes cuánto le da? Igual pronto. Ok. Igual pronto. ¿Cuánto, cuánto, cuánto, perdón? Este, 22 coma. 6. Eh, perdón, 6,2. Pueden trabajar. Ok. 22,6 grados, ¿verdad? Si trabajan al menos con tres cifras significativas. Esto no lo redondeen a 23, ¿verdad? Esto, si lo trabajan así con 23 grados, ya no es, no es correcto. Ya comienzan a meter error, ¿verdad? Por redondeo. Entonces, quedemos así con 22,6 o 22,62. Ok. Entonces, este ángulo lo tenemos. Entonces, la fuerza Y, digamos aquí, pongámosla aquí. Esta fuerza Y sería el coseno de zita por 13 kilonewtons y la fuerza Z ¿verdad? Sería el seno de ese ángulo por 13. Vamos a ver cuánto nos da. ok, este dice que da 12. Ok. Ok. Este dice que da 5. ok, ¿cómo estamos por ahí? Sí. Ok. Si le da diferente me dicen, ¿verdad? Para corregir o ver, a ver, ¿verdad? ¿Qué pasó? Entonces, estas fuerzas las vamos a trasladar ahora aquí al centro. oye, entonces trasladamos una fuerza Y viene hacia abajo. Ok. Entonces, aquí tengo esta fuerza Y de 12 kilonewtons y una fuerza Z vamos a dibujarla aquí, ¿verdad? Porque es una fuerza en Z entonces tenemos una fuerza Z de 5 kilonewtons Ok. Muy bien. Esta fuerza PY si yo la multiplico por esta distancia esta distancia de 150 milímetros es una distancia perpendicular ¿verdad? a la línea de acción de la fuerza entonces produce un momento ¿verdad? Entonces está produciendo un momento sería un momento llamémoslo aquí no sé cuántos van a dar pero digamos llamémoslo un momento Z1 ¿Ok? Este momento Z1 sería esta fuerza PY por esta distancia o sea una distancia en Z ¿verdad? sería una distancia en Z entonces PY son 12 kilonewtons y esto lo multiplicamos por 0,15 o sea son 150 milímetros y nos da y nos da MZ1 vamos a ver cuánto nos da 8 8 1,8 1,8 ok ok 1,8 entonces aquí tenemos 1,8 sería kilonewtons ¿verdad? kilonewtons metro eso sería el Z1 ok perfecto perfecto no tenemos nada más ¿verdad? solo tenemos esta ok esta fuerza PZ ok si la multiplicamos vamos a ver qué distancia tenemos bueno igual esta distancia de 150 esta distancia de 150 sería una distancia perpendicular a PZ ¿qué me está produciendo? un torque un torque exactamente un torque en Y ok ok pongámoslo así entonces tengo un momento en Y que yo lo voy a trabajar como un torsor o como un torque ¿verdad? entonces sería PZ por esta distancia Z entonces el torsor va a ser igual ¿cuánto me dio PZ? 5 kilonewtons por 0,15 y esto nos da 0,75 0,75 ok serían 750 newtons metro o como dice el compañero 0,75 kilonewtons ¿verdad? metro cualquiera de los dos que utilicen está bien entonces tenemos un torsor vea la dirección del torsor así vea un torsor que viene en esta dirección ok muy bien ahora vea lo que sucede con esta fuerza de 10 kilonewtons esta fuerza de 10 kilonewtons la traslado vea que es paralela al eje X entonces la traslado y pongamos que esto es una fuerza en X PX ¿verdad? con esta fuerza PX ya me la dan dicen que es 10 kilonewtons y esta fuerza de 10 kilonewtons si yo la multiplico aquí hay que tener cuidado con altura porque desde el punto de aplicación de las fuerzas al piso hay 300 pero donde yo quiero calcular los esfuerzos está a 10 quiere decir que si yo multiplico esta fuerza de 10 por esta altura me va a dar ¿qué me da? un momento en Z otro momento en Z ajá pongamos un MZ2 este MZ2 sería los 10 kilonewtons por 200 milímetros que sería 0,2 metros entonces MZ2 es igual a 2 es igual a 2 exactamente entonces aquí tenemos 2.0 kilonewtons metros entonces vean aquí tengo un Z2 y aquí tengo un Z1 ¿qué pasa con esos Z? Vieras que me me perdí en la parte del torsor ¿cómo se calcula eso? ok con la parte del torsor lo que estamos viendo acá son las fuerzas bueno las fuerzas que tenemos que tenemos aplicadas acá esta fuerza de 13 está aplicada en un plano entonces esta fuerza de 13 la descomponemos en una fuerza en Y y una fuerza de Z cada una de estas fuerzas producen bueno tenemos que pensar pueden producir fuerza axial producto de una fuerza axial o ¿verdad? perdón puede producir esfuerzo axial por una fuerza axial que en este caso sería la 12 que está aplicada sobre el centroide o puede producir esfuerzo axial por un momento flector pero también puede producir este un esfuerzo axial dividido a un momento entonces aquí la idea es cada una de estas fuerzas que estamos aplicando en D tenemos que trasladarlas al centroide pero ver que me están produciendo entonces cada una de estas fuerzas las trasladamos aquí al centroide aquí tengo la fuerza PY la fuerza Z y la fuerza X pero lo tenemos que ver como un sistema o como si si lo habíamos hablado como un como fuerza par o como un sistema equivalente entonces esta fuerza PZ porque aquí está descompuesta yo la puse abajo pero en realidad esta fuerza PZ está actuando aquí en este punto ok simplemente yo la dibujé aquí porque digamos esta PY y esta PZ verdad en conjunto me producen esta fuerza de 13 pero recuerde que esta fuerza está actuando aquí en D entonces si yo multiplico esta fuerza PZ por esta distancia ¿qué me produce? un giro ¿cierto? es un torsor entonces PZ por esta distancia me produce un torsor o como dijo el compañero un momento sobre el eje Y un momento sobre el eje Y aquí lo voy a trabajar como torsor ok ¿de acuerdo? ah ok profesor pero y entonces ¿por qué PY no causa también un torsor digamos? ok PY no causa un torsor vea que la única distancia de aquí de PY es esta fuerza que viene aquí para abajo ok la única distancia perpendicular que tengo es esta entonces yo multiplico esta fuerza PY por esta distancia lo que me produce más bien es un momento pero en Z vea otra otra forma de hacer esto otra forma de hacer esto es hacerlo por medio de matrices hagámoslo también por medio de matrices vea voy a volar esto no eso no lo voy a ocupar aquí yo aquí tengo una gran ventaja vea que las tres fuerzas están actuando en un mismo punto entonces yo puedo sacar una resultante entonces la resultante recuerde que es la sumatoria de todas las fuerzas si están actuando en un mismo punto o todas las líneas de acción pasan por el mismo punto entonces yo saco una fuerza resultante entonces voy a tener esta resultante como vector va a ser una fuerza en X menos 10 una fuerza en Y menos cuánto fue lo que dio en Y menos 12 y una fuerza en Z de menos 5 ok si yo hago vamos a ver aquí era R cruce si aquí es R cruce si yo hago sumatoria de momentos ok de todas las fuerzas en este punto voy a borrar un segundito ok entonces yo digo que la sumatoria de momentos es igual a R cruce F que es R recuerden que R es el vector posición de donde yo estoy aplicando la fuerza ¿cierto? a donde yo quiero trasladar entonces yo tengo que determinar este R este R vector este R vector ustedes lo tienen que ver así ¿cuál es la distancia que tengo que recorrer en X cuál es la distancia que tengo que recorrer en Z y cuál es la distancia que tengo que recorrer en Y para llegar desde el punto donde estoy aplicando las fuerzas a el centroide de la sesión transversal entonces este R ¿qué sería? vea que yo me estoy moviendo hacia la izquierda entonces es negativo entonces R va a ser 0,15 en Y bajo ok aquí hago bajo 200 bueno perdón esto es menos porque está caminando hacia la izquierda aquí voy hacia la izquierda bajo entonces también es negativo menos 0,2 en J y vea que ¿qué pasa en Z? en Z no hay desplazamiento yo estoy moviéndome siempre en Z entonces en Z no hay desplazamiento más 0 en Z entonces si ustedes hacen esta matriz los momentos en C va a derivar a R cruz F vamos a tener esto vamos a tener menos 0,15 menos 0,2 y 0 y aquí las fuerzas tenemos menos 10 menos 12 y menos 5 hagamos esto para que vean ustedes a ver si nos dan estas mismas magnitudes espere para ver si no hay faltarían los vectores unitarios en la matriz ya me los da ok todos estos datos me los va a dar ya con las sumas y todo solo que si faltaría el IJK este encima los números ah ya 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 perdón perdón aquí esto IJK ok exactamente lo que quiero es digamos poner este ya tiene meca uno con el producto cruz cuando estabas hablando te escuché muy cortado perdón y así como yo lo vi en meca uno entonces ya si lo entiendo mejor ah ok perfecto está bien ahorita vamos a ver si es cierto que estas dos sumas me dan el el resultado que debería ser vamos a ver y podemos borrar esto cualquier cosita ustedes ya anotaron estos valores si los tienen anotados por ahí si muy bien excelente entonces entonces hagamos esto entonces que bueno ponemos aquí el momento en C entonces aquí multiplicamos negativo por negativo ¿verdad? entonces me va a dar positivo entonces sería 0.2 por 5 menos ¿verdad? este por este entonces menos 0 esto va a ser en I ¿cierto? ok en Y menos ajá entonces este por este ya que está negativo por negativo entonces va a ser positivo ¿verdad? 0.15 por 5 ¿verdad? menos ¿cierto? este por este entonces menos 0 esto es en J ¿verdad? o más más sería este por este ¿cierto? ajá menos menos da más da más ajá muy bien entonces tenemos 0.15 por 12 menos ok menos por menos da más da más entonces aquí tenemos 10 por 0.2 esto es en K ok vamos a ver ¿en I qué nos daría? en I 0.2 por 5 ¿cuánto nos da? 1 1 1 aquí nos da 1 en I menos 0.75 0.75 ajá esto es en J ¿y? ¿cuánto sería? 0.15 por 12 menos 10 por 0.2 menos 1.5 a mí me dio menos 0.2 ok vamos a revisar a ver entonces y a mí también me dio menos 0.2 entonces de 0.2 entonces volvemos ok ok entonces este es el resultado final queda menos 0.2 ok ese es el resultado final de todos los momentos que se producen en el punto C ¿verdad? más las fuerzas que estamos aplicando en el punto C entonces aquí nos faltó algo aquí nos faltó algo ¿qué pasó aquí? vea que un MZ dio 1.8 y un MZ2 2 ¿verdad? ¿qué pasó aquí? ¿qué faltó aquí? bueno aquí está solo dibujado MZ1 dibujemos MZ2 MZ2 fue el producto de 10 ¿verdad? 10 por esta altura me dio un MZ2 pongámoslo por acá pero entonces no tengo que hacer eso de MZ1 y MZ2 y esos cálculos sí correcto usted escoge cuál método quiere cuál método quiere hacerlo el que usted entienda mejor vea aquí este MZ1 ¿en qué dirección va? en los Z va a negativo entonces sería ya la la suma por así decirlo la resta más bien exactamente entonces aquí me está dando positivo ¿y aquí? negativo negativo ya vamos a ver el torsor el torsor da 1 ya no perdón el torsor es en J el torsor da 0.75 es que esas esas ya son todas las todas las componentes sumadas sí 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 pero aquí vea vea que nos están dando los algo hice algo hice vamos a ver si ustedes me ayudan porque vea que el torsor ¿cómo me dio a mí? ¿cómo está dando el torsor aquí abajo? sí le está dando el signo positivo positivo ¿y cómo da con la matriz? negativo negativo vamos a ver espérense un momentito espérense un momentito porque algo hice algo hice aquí que no me está cerrando momento es igual a R cruz F si yo tengo un punto acá que sería C y yo quiero medir a un punto donde tengo una fuerza dada ah sí ya lo vi el R vector es de C al punto de aplicación y no del punto de aplicación a C entonces aquí los signos están al bérbis entonces aquí más bien debió haber sido más más y menos entonces ¿cómo tengo que ir yo? de aquí para llegar adentro entonces aquí subo y me desplazo a la derecha entonces ya tal vez con estos signos sí ya me dé ya me dé la dirección vamos a ver si es cierto 0,15 por 12 entonces aquí sería negativo ¿verdad? 0,15 eh 0,15 por 5 yo creo que en Y 0,15 por menos 5 entonces 0,15 por 5 digamos así como está que es uno negativo el otro positivo da menos 0,75 y el menos va a dar más y este entonces daría negativo y este daría más correcto ahora sí pareciera que el signo sí ya con eso arreglamos el signo al parecer sí ok perfecto entonces este sí porque vea que esta fuerza la PZ por esta distancia me tiene que dar un torsor positivo entonces ahora sí el torsor está positivo sí entonces vea el error aquí está en el R el R es entonces de donde tengo C a donde tengo aplicada la fuerza ok este es el R vector va en esta dirección de donde quiero medir ¿verdad? a donde va la fuerza yo lo hice para abajo sí ahí está el error ok entonces una manera como lo pueden hacer ustedes es o hacen una matriz ¿verdad? recuerden que esta matriz aquí se hizo porque yo podía calcular una resultante todas las fuerzas están aplicadas en el mismo en el mismo punto si yo tengo fuerzas aplicadas en diferentes puntos tengo que hacer varias de estas ¿verdad? tengo que hacer varias sumatorias ¿de acuerdo? tengo que hacer varias sumatorias pero eso es una forma como lo pueden hacer ok bueno entonces voy a hacer un resumen de lo que tenemos porque estos datos yo los ocupo tengo el torsor de 0.75 tengo el momento en Z de 0.2 ¿y cuál otro tenía? a el momento en X el momento en X 1 ¿cierto? ¿verdad? eso es lo que tenemos entonces volvemos esto cualquier cosa ustedes verifiquen ahora los signos ¿verdad? de la matriz nada más para estar completamente de acuerdo con los datos ok volvemos esto y nos vamos a llevar creo que en ese momento en X no debería ser menos 1 sí sí que hay razón debería ser menos 1 porque aquí le dimos vuelta ok entonces pongamos aquí estos valores perdón disculpe perdón 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 ¿dónde está lo del momento en X? ¿de dónde sale el momento en X? exactamente el momento en X saldría el momento en X saldría de la fuerza PZ esta que tengo aquí ajá y yo lo multiplicaría por esta altura bueno bueno aquí a esta entonces si yo multiplico bueno aquí eran 200 exactamente va a dar un va a dar un un momento en Z no en X si yo perdón 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 ajá si yo multiplico esta fuerza que está en Z por una altura Y o sea si yo digo esta PZ por una altura Y ok me da un momento en X y sería negativo si vean aquí esta fuerza PZ ustedes hagan la regla de la mano derecha cogen esa PZ multiplican por 200 y vean la dirección del dedo les va a dar negativo entonces si entonces tengo un PX un MX que viene aquí negativo bueno ya le estoy dando dirección entonces más bien 1 aquí 1.0 kilómetros neto y tengo bueno aquí es que realmente lo que me interesa es el momento en Z total entonces este lo vamos a borrar y nos vamos a quedar con un solo MZ porque en realidad es uno solo lo que yo ocupe entonces el torsor aquí el torsor da ¿cuánto es lo que da el torsor? 0.75 ajá un metro y el MZ pongamos aquí el MZ total ¿verdad? porque es un MZ total nos dio 0.2 un MX un torsor ok una fuerza en Z una fuerza en X y una fuerza en Y perfecto ok vamos a ver entonces esto ya lo pongo borrar y esto también ok entonces vean que todas las fuerzas que yo tenía en el punto D las traslado al centroide ¿verdad? vean la fuerza en Y la fuerza en X y la fuerza en Z las traslado al centroide con los diferentes momentos que yo estoy generando o estoy produciendo un momento en Y que lo trabajo en este caso como un torsor un momento en Z ok este momento en Z total salió de dos momentos en Z uno que era negativo y uno que era positivo y un momento en X negativo entonces este es mi este es mi sistema voy a ponerlo aquí con otro color todo esto que tengo acá es mi sistema equivalente equivalente o sea todo este sistema todo este sistema equivalente me lo producen estas dos fuerzas en el centroide señor dígame está está bien llamarle a los momentos que nos generan son momentos flexores son momentos flexores correcto muy bien cuando ya tenemos este diagrama de cuerpo libre tengo mi sistema equivalente ahora voy a calcular los esfuerzos los esfuerzos que se producen en este caso los esfuerzos los vamos a calcular ¿verdad? en H ok entonces ¿qué estoy produciendo en H? yo en H puedo obtener esfuerzos axiales entonces el esfuerzo axial en el punto H me lo va a generar un esfuerzo axial debido a una fuerza axial voy a poner aquí más menos un esfuerzo axial producido por un momento flexor ok ese es el esfuerzo axial que puedo tener en H pero también puedo tener un esfuerzo cortante en H el esfuerzo cortante en H ¿qué me los produce? bueno me los produce una fuerza cortante ok una fuerza voy a borrar eso porque me estoy adelantando un esfuerzo cortante producido por una fuerza cortante más un esfuerzo cortante producido por un torsor o sea esto voy a poner aquí también más menos voy a ponerlo así mejor más menos más menos más menos más menos ok esto es lo que tenemos ok esto es lo que tenemos que ver que todas estas fuerzas me están produciendo en el punto H ahora voy a calcular el esfuerzo en H debido a una fuerza axial en este caso la fuerza axial que estoy produciendo que estoy produciendo en H es producto ok más bonito ok este esfuerzo en H es producido por una fuerza axial vea esta fuerza axial ¿hacia dónde va esta fuerza? esta fuerza PY ¿en qué dirección va? ok yo creo que es menos D no, pero va para abajo ¿cierto? sí entonces ¿qué está produciendo en todas las sesiones adversales? una fuerza normal una fuerza axial como que la está aplastando exactamente está comprimiendo entonces tenemos menos P entre el área transversal ok entonces vea que el esfuerzo debido a carga axial va a ser esa carga axial entre el área transversal en el punto H ahora veamos los esfuerzos debido a los momentos flexores yo tengo dos momentos flexores tengo un MX ¿lo ven aquí? tengo un MX y tengo un MZ el momento MX ojo la línea de acción de MX pasa por H ¿qué significa? voy a ponerlo así más o menos un esfuerzo no sé es que en realidad así más o menos un momento en Z ok vea este momento en X la línea de acción del momento en X pasa por H ¿qué significa eso? que este momento en X no produce el esfuerzo axial es cero ok entonces este momento en X la línea de acción del momento en X pasa por H entonces no produce el esfuerzo axial el que produce el esfuerzo axial es el MZ entonces vamos a borrar esto ok MZ produce esfuerzo axial vean la dirección del MZ cojan la mano derecha y ustedes me van a decir este MZ ¿qué produce en H? tensión tensión exactamente entonces va a ser más ok ok entonces este MZ sí produce tensión bueno pero voy a borrar esto entonces porque en realidad aquí lo que me interesa es poner la fórmula la fórmula de un esfuerzo axial producido por un momento flector es M aquí sería MZ por C ¿verdad? entre I ok porque P entre A es negativo no puedo ver yo ese signo ok este signo se saca aquí vea que este PY va hacia abajo ¿cierto? vea aquí en el diagrama del cuerpo libre la dirección de la fuerza Y ¿hacia dónde va? hacia ok entonces sí produce compresión exactamente entonces esta fuerza axial que va hacia abajo está comprimiendo o como dijo el compañero está aplastando el post entonces produce compresión entonces le pongo signo negativo ¿cómo has dicho? ¿cuál fuerza es la que tengo que usar para determinar ese esfuerzo? ok porque aquí estamos calculando el esfuerzo axial recuerde que el esfuerzo axial me lo puede generar una fuerza axial recuerde que la fuerza la fórmula de esfuerzo promedio cuando comenzamos a ver los temas en el curso habíamos dicho que era P entre área ok entonces de aquí saco esta fórmula P entre área ¿verdad? es el esfuerzo que produzco axialmente ok ok con el punto H digamos sí pero esta fuerza P produce aplastamiento en todo o sea produce aplastamiento en K produce aquí en H o sea esta fuerza P produce aplastamiento en toda la sesión transversal eso significa que para cualquier punto que esté en esa superficie para el esfuerzo axial tenemos que usar esa fuerza PY es correcto exactamente porque vea que PY se aplica en el centroide pero ¿dónde está H y dónde está K? en el borde en la superficie exactamente entonces esta fuerza que es negativa a pesar de que se está aplicando en el centroide produce compresión en toda la sesión transversal ok ahora vamos a ver con MZ MZ el momento en Z ¿qué era C? ¿qué es este C? ¿se acuerdan ustedes? el radio ajá es el común radio ok exactamente es el radio muy bien entonces aquí vamos a sustituir valores ah bueno no hemos calculado I calculemos I el momento de inercia es pi cuartos por R a la 4 y diámetro de 50 entonces sería pi por 0.25 sería 25 en cuanto a este momento de inercia 3,07 por 10 a la menos 7 ok la calculadora me da todos estos datos bueno no voy a escribir todos pero la calculadora me da aquí todavía como 5 números más aquí la idea es que ustedes trabajen al menos con 3 cifras significativas ok entonces pueden trabajar con 3,07 perfectamente o sea pueden trabajarlo así 3,0 este 7 redondea a este 6 entonces 0,7 con 10 a la menos 7 y esto está bien a mí no personal me gusta siempre trabajar con con una cifra más bueno eso es una cuestión que yo tengo entonces yo trabajo y lo voy a trabajar así 6 ¿verdad? 8 exactamente no es que ustedes tienen que hacerlo así lo pueden hacer de esta manera ¿verdad? pero es como más preciso esto esto sí es esto sí es más preciso obviamente ¿verdad? lo que sí estaría mal muy mal es que ustedes digan ah voy a trabajarlo como 3,1 ¿verdad? ah lo voy a trabajar como 3,0 ¿verdad? y esto es muy dado esto es muy dado en muchos alumnos de no utilizar al menos tres cifras significativas si la cifra empieza con 1 ¿cuántas cifras significativas usábamos? 4 4 cifras significativas ok entonces vea aquí ustedes pueden trabajar así perfectamente como dijo el compañero 3,07 y está bien ok entonces ya tenemos sí y aquí vamos a sustituir valores entonces tenemos 12 newtons dividido entre el área apenas hemos calculado el área tampoco volvemos esto ok ¿cuánto da el área? pin por 0.025 al cuadrado ay yo la apague que la goza pin por 0.025 al cuadrado a ver ahí ¿cuánto da? 1.963 ok metros por 10 a la menos 3 ok entonces vean la cifra o la cantidad empieza con 1 entonces ustedes pueden redondear y decir bueno esto es igual a 9 perdón 1,96 pero yo aquí aunque esté trabajando con 3 cifras significativas al empezar con un 1 entonces yo mejor trabajo con una más ¿no? entonces 1,963 si quieren le pueden agregar un poquito más ¿verdad? le pueden agregar el 4 bueno el 4 redondeado a 5 ¿verdad? pero esto sería lo mínimo que ustedes tienen que trabajar ok entonces dividido entre 1.963 con 10 a la menos 3 más ok el momento perdón 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 el menos 2.963 ajá menos más 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 porque este mz produce tensión en h ¿verdad? más el mz que sería entonces 200 mtm por c que sería el radio dividido entre el momento de inercia estas cantidades les va a dar a ustedes valores altos entonces dividen entre 10 a la 6 para que le den megapascales ¿cuánto da esto? ¿cuánto da esto? a mí me dio esto vamos a ver si es cierto nada más verifiquemos a ver ya como dato final ¿verdad? a ver si si da igual menos 6.11 menos 6.11 le dio usted sí pero voy a volver a revisar sí sí bueno yo también voy a volver a revisar a ver menos 12 a mí también me dio algo muy 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 parecido a los 10.17 mesapastales primero menos 12 recuerden que aquí es 0.2 el momento en Z es 0.2 entonces aquí tendría que multiplicar por mil ¿verdad? entonces este valorcito sería 200 newtons la principalidad me dio 10.17 ah ok entonces estamos bien ok entonces este es el este es el esfuerzo ¿verdad? axial en H ok este valorcito lo vamos a ocupar voy a llevarlo aquí arriba ok esto lo podemos borrar y ahora vamos a calcular el esfuerzo cortante entonces el esfuerzo cortante en H va a ser igual al esfuerzo cortante ¿verdad? debido a una fuerza cortante entonces vean yo estoy sobre el punto H ok todos aquí en el diagrama del cuerpo libre yo estoy aquí en el punto H esta fuerza PX es una fuerza cortante sobre la sesión transversal pero pasa por H entonces PX no produce el esfuerzo cortante pero en cambio PZ sí vea PZ PZ es una fuerza cortante sobre la sesión transversal ¿verdad? y la línea de acción no pasa por H entonces PZ sí me produce un esfuerzo cortante entonces yo digo bueno el esfuerzo cortante en H va a ser este PZ por Q entre I por T ok más un esfuerzo cortante debido a un torsor bueno voy a poner aquí más menos más menos más menos el torsor por C entre J J J es igual a dos veces I ¿verdad? ok entonces ahí ¿qué nos hace falta aquí? bueno tenemos que encontrar Q en este caso yo voy a encontrar Q máximo Q máximo no sé si ya lo habíamos visto la vez pasada Q máximo es el área sombreada por llevar el área sombreada de una sección rectangular es P por R al cuadrado dividido entre dos ¿verdad? porque es el área sombreada el área sombreada es la mitad de esa sección transversal el área sombreada máxima que nosotros tenemos ¿ok? va a ser toda esta sección transversal la que estoy dibujando como en en moradito ¿ok? entonces calculamos el Q máximo y el y el Y barra el Y barra yo tengo un libro aquí armarlo un segundito lo que tengo es lo que pues sí pues ok el Y barra de un medio círculo es 4R entre 3P ok entonces el Q el Q máximo yo lo puedo simplificar cuando estoy hablando de una sección circular ¿verdad? para una sección circular el Q máximo aquí el P se me cancela este 4 se me cancela ¿verdad? queda un 2 y este 2 lo elimino entonces me quedaría R a la 3 2 perdón 2R a la 3 entre 3 ok ese es el Q máximo si es sección circular entonces aquí el Q máximo va a ser igual a 2 por 0.25 0.25 a la 3 entre 3 ¿cuánto nos da este Q máximo? ok vamos a ver según yo da 1 0.041 ok la calculadora me da aquí un montón de ¿verdad? empieza con un 1 tengo que trabajar al menos con 4 cifras con 4 cifras entonces 1,041 2 3 ¿verdad? y este es el que yo tengo que redondear entonces aquí sería 2 1.42 por 10 al menos 5 ajá o digamos yo en el caso mío como digo ya es una cuestión mía yo lo trabajaría así yo trabajo por lo general con un décimal más para dar un poquito más de precisión pero ya la precisión que yo tengo en comparación es o sea la diferencia realmente es muy poca ok entonces pongamos por aquí el q máximo entonces quitemos esto entonces aquí el q máximo da 1 punto 0 42 por 10 da la menos 5 ok entonces vamos a sustituir valores quitemos esto y ahora sí vamos a sustituir valores a ver cuánto nos da el esfuerzo cortante entonces el esfuerzo cortante va a ser igual pz ok es 5 por q entre i por té aquí cuánto vale té en el radio sería el radio el diámetro ajá ok en este caso recuerden que el flujo cortante si yo tengo un elemento circular bueno medio circular yo tengo aquí la carga la cortante esta cortante produce un flujo entonces esto es q recuerden ahí la analogía del agua ok el t en esta fórmula el t es la distancia perpendicular del flujo entonces el flujo siempre viene en esta dirección entonces la distancia perpendicular obviamente porque es una barra sólida si fuera un tubo ya es diferente entonces en este caso esto es t t es la distancia perpendicular al flujo para el caso de una barra sólida va a ser el diámetro y el diámetro aquí era ¿cuánto? 50 ¿verdad? sí ok y el esfuerzo cortante debido al torsor es el torsor por c entre j j es dos veces i entonces ¿cuánto nos da esto? calculemos primero esta parte y después calculamos esta otra aquí es más menos porque los signos estos yo estoy poniendo más menos porque esta parte es importante analizarla entonces calculemos la primera 5 mil ok según yo esta primera parte da 3,39 ok ustedes revisen esta otra parte vamos a ver cuánto da me da me da igual vamos a revisar y vea que estoy poniendo más menos más menos porque entonces aquí hay que sacar el esfuerzo importante en H total ¿verdad? revisen ese datito a ver cómo estamos por ahí si a mí me da lo mismo ok muy bien vean chicos aquí ¿qué hago yo con estos valores? suman restan los dos son positivos los dos son negativos o este es positivo o este es negativo o al revés este es negativo y este es positivo o sea ¿cómo hago yo para saber qué signo lleva este esfuerzo cortante? ¿cómo lo hago? ¿se acuerdan? si no se acuerdan perfecto no se preocupen habría que hacer el análisis de esfuerzo plano no pero eso es el siguiente paso aquí lo que vamos a analizar es esta esta situación de signos acá y de signos acá ok esta es la pregunta clave antes de saber si suman o restan o unos positivos o los otros negativos entonces vea vamos a hacer esto ok yo tengo la sección transversal así yo tengo una sección transversal yo tengo un torsor aplicado en esta dirección ok voy a poner aquí voy a cortar casi híjole esa recta me salió toda torcida vamos a suponer que esto es como un reloj ok aquí arriba tengo las 12 aquí las 3 aquí abajo las 6 y aquí las 9 ok entonces vean yo tengo un torsor este torsor produce esfuerzo cortante ¿de acuerdo? todos de acuerdo o sea el torsor produce esfuerzo cortante ¿lo ven? ajá muy bien ese esfuerzo cortante que produce el torsor es máximo en la superficie ok ¿en qué dirección va? entonces el esfuerzo cortante va en la dirección del torsor entonces a las 9 ven el esfuerzo cortante va en la dirección del torsor o sea va tangencial a las 6 ok iría en esta dirección a las 3 ¿verdad? iría hacia arriba y a las 12 y a la izquierda ¿ves? van en la dirección por ejemplo si yo tengo aquí un punto hay un punto ahí ¿eso qué sería? como las no sé las 4 o una cuestión así ¿verdad? iría tangencial en ese punto ¿me entienden? ok volvemos a esta flechita muy bien vamos a correr esto ahora agarremos yo tengo una fuerza cortante aplicada ¿verdad? en una sección bueno esta sección yo no la dibujé completa pero aquí esta sección es una sección circular debería ir así ¿verdad? una sección circular ok pero el esfuerzo cortante que produce la fuerza cortante va en la dirección del flujo ok este es el flujo ok habíamos dicho que el esfuerzo cortante producido por una fuerza cortante es máximo ¿verdad? en el eje neutro entonces si el esfuerzo cortante va en la dirección del flujo pongamos aquí pongamos aquí igual a las 12 aquí a las 3 a las 6 y a las 9 ok muy parecido al que hicimos con torsor entonces vean lo que sucede aquí el esfuerzo cortante va en la dirección del flujo entonces a las 3 ¿en qué dirección va el cortante? el esfuerzo cortante ¿en qué dirección va? hacia abajo va hacia abajo muy bien y a las 9 también también va hacia abajo entonces vean que yo aquí por ejemplo si yo quiero ver cuál es el efecto de una combinación de esfuerzo cortante por torsor y por V a las 9 vean el esfuerzo cortante va para abajo debido a la fuerza cortante va para abajo entonces los dos van para abajo los dos suman pero vean qué pasa si yo los voy a sumar a las 3 ¿qué pasa a las 3? uno para abajo y el otro para arriba exactamente pero entonces lo que lo que pregunta entonces sumarían digamos restarían por así decirlo los dos o sumarían los dos ok eso es lo que vamos a ver ahora entonces veámoslo aquí pongamos un color aquí diferente pongamos este pongamos aquí tengo un celestito claro ojo este torsor vea que estamos en el punto H este torsor aquí tengo este torsor lo ven en el punto H ¿en qué dirección iría el esfuerzo cortante en el punto H? iría hacia menos Z exactamente entonces yo aquí tengo aquí tendría un esfuerzo cortante debido al torsor muy bien ahora vean esta fuerza Z esta fuerza Z va a ser mi cortante ven ok entonces en el punto H ¿en qué dirección iría el esfuerzo cortante? en la misma exactamente entonces en el punto H viene aquí entonces vean que los dos suman entonces en este caso yo puedo decir que los dos son positivos los dos suman entonces ¿cuánto es? no aquí aquí no era 30 aquí ¿cuánto era? era 3 3 3,39 ok 3,39 ahora sí sumemos 3,39 más 30,54 3,39 más 30,54 según yo 33,93 sí sí 23,93 muy bien entonces ahora voy a borrar todo esto y estos datos los ocupo ocupo este dato y ocupo este otro dato ok muy bien vamos a ver voy a borrar vamos a borrar esto ya no lo ocupo esto tampoco esto tampoco y ahí voy a quedarme con este valor aquí en H entonces todos nos vamos a venir al diagrama de cuerpo libre y nos vamos a ubicar aquí en H yo voy a ampliar voy a hacer como una especie de zoom voy a tratar de ampliar el punto H entonces tengo aquí la curvatura ¿verdad? por aquí pasa por aquí pasaría el eje X ¿verdad? y esto vendría más o menos así ¿verdad? esto viene aquí para arriba ¿verdad? viene así ¿verdad? ok yo en realidad en el punto H lo que tengo es sobre la superficie tengo un elemento muy pequeño pero como lo estoy ampliando ¿verdad? lo estoy haciendo como una especie de zoom voy a hacerlo más grande estoy haciendo una especie de zoom entonces voy a coger un elemento H así más grande yo me voy a dejar todo torcido así ok entonces yo estoy cogiendo un punto H esto es en la superficie entonces como para darle un poquito más de espesor pero es sobre la superficie ¿verdad? estoy sobre un elemento que está sobre la superficie aquí tengo H ok entonces el esfuerzo axial que yo tuve aquí en H fue un esfuerzo axial de 10,17 ¿verdad? fue positivo ¿verdad? fue en detención ¿de acuerdo? sí entonces yo dibujo sobre el punto H ¿verdad? que está en la superficie dibujo el esfuerzo ok aquí tengo el esfuerzo H ¿y el esfuerzo cortante en qué dirección dio? positivo positivo también bueno sumaron los dos sumaron ¿verdad? pero en qué dirección irían aquí ok para adentro por aquí para menos esta exactamente entonces yo tengo acá este color no me gustó voy a poner un color rosadito pongamos un rosadito entonces yo tengo el esfuerzo cortante ok ese sería el esfuerzo cortante bueno dejémoslo así como esfuerzo cortante ok en H ok ok ahora este elemento lo voy a dibujar así ok ok más bien lo voy a ver sobre el plano YZ ok entonces si lo veo sobre el plano YZ el esfuerzo en H ¿en qué dirección va? positivo exactamente muy bien entonces aquí tengo 10,17 y el esfuerzo cortante viene aquí recuerden que el esfuerzo cortante trabaja en pares entonces esta flechita y esta otra ¿verdad? me darían me darían el esfuerzo cortante entonces aquí tengo megapascales y megapascales ok entonces esto que acaba ¿qué color ponemos? este gris esto que acabamos de dibujar nosotros va a ser mi estado de esfuerzo plano que tengo que analizar ahora para hacer lo de los esfuerzos principales vamos a volar esto ok entonces de aquí de este estado de esfuerzo plano yo voy a sacar ¿cuánto vale el esfuerzo en X? ¿cuánto vale el esfuerzo en Y? ¿y cuánto vale el esfuerzo cortante plano? entonces ¿el esfuerzo cortante en X cuánto nos dio? cero cero ¿el esfuerzo en Y? ¿el esfuerzo en Y? 10,17 ajá ¿y el esfuerzo cortante? el 33.93 ok este sería mi estado de esfuerzo plano entonces entonces ya con esto yo voy a utilizar círculo de amor para encontrar los esfuerzos principales el esfuerzo promedio muy fácil el esfuerzo en X más el esfuerzo en Y entre 2 el radio el círculo de amor bueno es muy fácil hacemos la raíz del esfuerzo X menos el esfuerzo Y entre 2 al cuadrado más el esfuerzo cortante en el plano al cuadrado ok entonces hagamos esto el esfuerzo promedio cero más 10,17 entre 2 entonces el esfuerzo promedio nos da y el radio sería la raíz el promedio da 5.085 cero 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 ocho cinco ok y el radio profe ese X no es Z más bien sí 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 esto usted lo puede trabajar como Z no hay ningún problema ¿verdad? pero es que con círculo de amor lo habíamos trabajado en el plano BXY entonces aquí ya Z lo podemos convertir al eje X pero sí es el esfuerzo en Z en eso tenés razón R da 34,31 34 .31 .31 ok ahora sí usando círculo de amor esta es la parte analítica ¿vale? lo pueden hacer gráficamente también o pueden combinar no pueden combinar entonces dicen el esfuerzo máximo el esfuerzo máximo con el círculo de amor es el promedio más R el esfuerzo mínimo es igual al esfuerzo promedio menos R y el esfuerzo cortante máximo es igual a R es igual a R cien por círculo ricos presteños tamal asado con toque y riquísimo tamal de maizena ok el máximo ¿cuánto da? el mensalito de salero en la puerta de casa al recibo de septiembre en el duro 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 39.395 ¿y el mínimo? 29 o 30 no sé menos 29.225 29, 225 22 ok entonces perdón dígame el cortante máximo siempre es igual a R el cortante máximo es igual a R entonces esa sería la respuesta la solución de ese problema preguntas oh claro ok ok a manera de práctica vean que ya ustedes tienen los números ya ustedes tienen los cálculos la mayoría de los cálculos a manera de práctica pueden intentar calcular esto mismo pero para el punto K ¿verdad? a ver cómo les va es una es una digamos como una especie de práctica si quieren ok entonces terminemos aquí esta parte no hay pregunta ¿no? por ahora no ok entonces terminemos aquí aquí